Sobre la reciente maternidad de Anaí, compartió que se encuentra feliz con el nacimiento de su segundo hijo, Emiliano. Está muy contenta, yo la veo súper centrada, súper feliz. Sé que obviamente al ser madre te cambia la perspectiva de todo, te da una madurez. Siempre he sido muy centrada de todo y ahorita muchísimo más y me dio muchísimo gusto verlos a todos. En otros temas...